Muchos se molestan porque en algún momento he dicho que el nacionalsocialismo alemán y el comunismo son dos caras de una misma moneda. Gritan en mayúsculas, en los comentarios, se rasgan las vestiduras. El ponente afirma que el comunismo y el fascismo son la cara de una misma moneda. Clásica opinión de alguien que no ha estudiado el materialismo histórico. A veces hay que tener mejor comprensión de las cosas antes de ponerse a vender uno. Tu premisa es que el comunismo fue tan mal para no tener una opción. A veces hay que tener mejor comprensión de las cosas antes de ponerse a vender uno. El señor en vez de enseñar, te desinforma. De la forma en que critica, se nota que en verdad sí especies el conocimiento y la reflexión humana. El señor en vez de enseñar, te desinforma. Nunca he dicho que sean lo mismo. Pero claro, ellos no oyen. Una manzana y una naranja no son lo mismo. Pero ambas son dos caras de una moneda. De una moneda llamada fruta. Comunismo y nazismo no son exactamente lo mismo. Su finalidad no era exactamente la misma. Quédate y exploramos algunas de esas características. La sombra del totalitarismo es larga. Mientras más nos hacemos dependientes de los estados, más prisioneros somos de los antojos de nuestros gobernantes. Hay una cita apócrifa atribuida a Thomas Jefferson que dice Cuando el gobierno teme a la gente, hay libertad. Cuando la gente le teme al gobierno, hay tiranía. Y aunque el tercer presidente de los Estados Unidos no dijo exactamente eso, siempre fue muy desconfiado del poder de los gobernantes. Porque la naturaleza del poder es crecer y corromperse. Y es por eso que los individuos deben sospechar y resentir el poder. Ambos, nazismo y comunismo, comparten un modus operandi, caracterizado por la represión de cualquier forma de disidencia. Ambos promueven el odio al disidente. Ambos venden paraísos utópicos que para alcanzarlos hay que hacer grandes sacrificios y grandes crímenes. Ambos son un peligro para la libertad individual y la diversidad del pensamiento. El totalitarismo siempre tiene el mismo objetivo, el control absoluto de la sociedad. Pero veamos ese modus operandi que comparten ambas ideologías. La demagogia simplificadora. Aristóteles en su libro La Política caracterizaba a la demagogia como forma corrupta o degenerada de la democracia. Y ya en la antigua Grecia reconocían que conducía a la tiranía. El objetivo del demagogo es crear discursos simplones que apelan a emociones muy primarias. El discurso debe ser simple y directo. Sobre todo directo al cerebro reptiliano. Allí donde se produce la agresión, el temor, la dominancia. Lo hicieron Lenin, Stalin, Mao, Castro o Chávez. Y lo hicieron igualmente Hitler, Mussolini o Franco. Lenin proclamaba al terrateniente y a los capitalistas como enemigos de la nación. Por su lado, Hitler hacía lo propio contra los judíos. Las consignas soviéticas y las consignas nazis tenían muchas similitudes. Ambas eran simples y directas y apelaban a las emociones de las masas. También ambas proclamaban la superioridad de su propia ideología y la necesidad de exterminar a sus enemigos. La demagogia es una herramienta eficaz para manipular a las masas. Los discursos básicos y primarios basados en elementos como la raza, la sangre, el suelo patrio, el credo o un futuro prometedor. Apelan a las emociones más básicas de la población. Para que la demagogia funcione tiene que haber una maquinaria propagandística bien engrasada. Y en eso los comunistas, los soviets, fueron maestros. Tal fue su eficacia que crearon un aparato demoledor propagandístico que luego fue heredado y emulado por el Tercer Reich. Dos temas a los cuales dediqué sus propios videos y te los recomiendo. La propaganda y los afiches soviéticos. Te dejo el link de ambos videos en la descripción de comentarios. Veamos cómo los nazis, a partir de la experiencia propagandística de los comunistas, fabrican un producto ideológico muy parecido. La propaganda y los afiches soviéticos, fabrican un producto ideológico muy parecido. La propaganda y los afiches soviéticos. Y la propaganda fue mucho más allá de afiches y consignas. El cine fue otro recurso muy fuerte para el convencimiento de ambos pueblos y para la consagración de ambas ideologías, el comunismo y el nazismo. Ahí tenemos el acorazado Potemkin, Chapayev o Iván el Terrible de la parte soviética y el triunfo de la voluntad del judío eterno o la caída de París por la parte nazi. Un cine caracterizado por el uso potente de la imagen y el simbolismo, la hipérbole del heroísmo y el triunfalismo y sobre todo un paquete ideológico apelando al sentimiento patrio, a la emoción. La propaganda es una de las herramientas más poderosas del totalitarismo. A través de la manipulación de las masas, los regímenes totalitarios presentan sus ideologías como la voluntad irrefutable del pueblo. El fervor nazi y el fervor comunista resonaron en sus respectivos pueblos anulando completamente la racionalidad y el espíritu crítico. El control total es otro elemento clave del totalitarismo. Una red meticulosamente estructurada para llegar a cada ciudadano, una red de comisarios, de agentes secretos, organizaciones juveniles, sindicatos. Todos ellos vigilan cada aspecto de la vida pública y privada de esos pueblos. Son sociedades donde se habla a sotoboche. Se susurra incluso en las casas por el temor a ser escuchado. Al punto que fueron sociedades que desarticularon la unión familiar. La entrega a la causa, a la causa socialista o la causa nazi, estaba por encima de cualquier vínculo familiar, amistades o lealtades. La única lealtad permitida era la lealtad al máximo líder y al Estado. La delación, la denuncia, el chivatazo se convirtieron en virtudes sociales. Si quieres ayudar a que este canal crezca, dame un like, comparte y deja tu comentario. Por supuesto, hasta aquí parece que comunistas y nazis se dedicaban a imprimir afiches, cantar consignas y hacer películas. Pero su arma preferida era el escarmiento. Y la mejor manera de que un pueblo entre en cintura de forma acelerada y sin titubeos es mediante la violencia. La violencia explícita, la violencia pública, la violencia visible. Y ahí ambos regímenes lo dejaron claro desde el principio, desde el primer día. Ambos implantaron el terror. Tanto el régimen soviético como el nazi utilizaron la violencia y la represión para silenciar a los opositores políticos y a otros grupos considerados peligrosos. Pero, ¿quiénes eran estos peligrosos? Pues desde un artista o un intelectual, una ama de casa, un religioso, un homosexual, un libre pensador e incluso algún militante que cuestionara los métodos soviéticos o los métodos nazis. El castigo era claro y contundente. Desde la detención arbitraria, la tortura, la ejecución y el exilio. Sin olvidar los campos de exterminios alemanes o los gulags soviéticos. El terror es una herramienta esencial para el mantenimiento del poder totalitario. Desde el terrorismo paraestatal antes de tomar el poder hasta el terror de estado una vez consolidado. El miedo es utilizado para eliminar la oposición y silenciar cualquier voz disidente. Ambos sistemas crean un mundo utópico. Unos, un paraíso de igualitarismo en la tierra y los otros, un mundo racial ario. La dictadura del proletariado o la supremacía racial son dos formas idénticas de crear una narrativa, un ideal al que se llega aplastando al individuo. Ambos sistemas son antiliberales, antilibertad, antiindividuos. El individuo tiene que desaparecer. Es un peligro para el plan nazi y para el plan comunista. Entonces se machaca a la persona hasta convertirlo en masa. Al que se resiste se le encarcela o se le mata. Todo dentro de una apariencia de legalidad tremenda a través de cuños, sellos, folios. Porque ambos sistemas, para que funcionen, tienen que generar una burocracia fiel. Una burocracia que envía individuos a campos de concentración o a que sean reeducados en los gulags. Pero allí, en esos paraísos donde el fin justifica los medios y se acredita la violencia, hay que reinventar el lenguaje. Es un mundo tan hostil que para justificarlo hay que redefinir el pensamiento mediante la ambigüedad y el circunzloquio. A asesinar le llaman a justiciar. A los campos de exterminio se les llama campos de trabajo o de reeducación. A las deportaciones se les llama traslados. Las SS alemanas acostumbraban a usar una palabra, Sonderbehandlogen, que significa tratamiento especial, como sinónimo de asesinato. En fin, la lista de eufemismos por ambas ideologías es larga. La perversidad de ambos sistemas fue tal y tan indescriptible que tenían que decorar las atrocidades con un lenguaje más suave, con un lenguaje nuevo. ¿Cómo se logra que personas comunes cometan estos crímenes? ¿Cómo se convierte a un hombre o a una mujer normal en un monstruo? Cambiando el chip, dotando a las mentes de una estructura en la cual el odio se justifique, la violencia se convierta en defensa legítima, el disidente se vea como infrahumano. Todo ello justificado por un mundo mejor, un mundo alcanzable, al menos eso es lo que ellos vendían, donde desaparecerían las causas de los males presentes. Se había creado una narrativa futurible, un futuro sin clases sociales, sin propiedad privada, o el plan de los 25 puntos del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Todo era permitido en ambas sociedades por alcanzar esa sociedad ideal. Y ahí entra la cultura, los artistas e intelectuales, quienes jugaron un papel central en ambas sociedades totalitarias. El intelectual fue un arma eficaz, porque el intelectual ayuda a dar coherencia a todo el sistema, ayuda a comprenderlo y ayuda a justificarlo. Ese intelectual estatista que se pliega para beneficio propio al Estado y a sus gobernantes. Ese es el intelectual que critico en un video anterior, que te voy a dejar por aquí, el intelectual plegado y justificador, aquel que pone su intelecto al servicio de la trituradora estatal. Es por eso que ambas ideologías enfatizan la importancia de la educación, controlan las escuelas, los medios de comunicación, crean ministerios de cultura. Necesitan adoctrinar a la población. El marxista italiano Antonio Gramsci lo exponía muy claro. Era necesario crear comunistas y para ello el medio idóneo era la educación. La cultura es un objetivo primordial para la infiltración ideológica, permitiendo que la ideología totalitaria se instale gradualmente en todos los rincones de la sociedad. Hoy por hoy, al menos el fascismo y el nazismo carecen de reputación. Son sistemas que merecen el escarnio público, el descrédito, el menosprecio. Lo que es una lástima es que a estas alturas la palabra comunismo o socialismo no tengan la misma sentencia. Una ideología que trajo tanta muerte, tanta pobreza, tanta represión a varias generaciones y en varias geografías del mundo. Y sin embargo, se usa incluso como metáfora de un mundo mejor, más humano, más equitativo. Las palabras comunismo y socialismo deberían estar en el mismo diccionario de vergüenzas donde pusimos al nazismo y al fascismo. Antes de despedirme, les voy a decir un pequeño secreto. Un secreto que sé que a muchos de los que me critican y que critican estos videos no les va a gustar. ¿Sabes por qué esas palabras comunismo y socialismo y esas ideologías no cayeron en el completo descrédito? Por los intelectuales. Porque la izquierda sigue justificando las injusticias del sistema comunista. Si usted cree que no tengo razón, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Cuántas películas, series de televisión, documentales, libros, artículos, periodísticos, ensayos hay sobre las muertes y los de madres cometidos por Hitler, por Mussolini, por Franco y la madre de los tomates? Hay muchos y deberían hacerse todavía muchos más. Ahora, pregúntese exactamente lo mismo, pero con una pequeña variación. ¿Cuántas películas, series de televisión, documentales, libros, etcétera, ha visto usted sobre el terror rojo de Lenin en 1918? ¿O las atrocidades del Partido Comunista en Campuchea? ¿El terror rojo en la República Española de 1936? ¿Cuántas sobre los gulags soviéticos? ¿Le suena la masacre de Paracuellos en Madrid? ¿Cuántas sobre los crímenes de Mao en China? ¿Cuántas? En fin, podría ser una larga lista sobre los desmadres comunistas, pero esas salvajadas no lo quieren contar. Esos horrores permanecen en la sombra con la complicidad de intelectuales y la complicidad de los artistas que consideran que la muerte o la falta de libertad desde una persona contraria a sus ideologías es una vida que no merece ser vivida. Y lo preocupante es que el discurso de hoy sigue siendo antilibertario, antiindividuo, liberticida, preocupante y peligroso. El comunismo y el nazismo ciertamente no son lo mismo. Como una manzana o una naranja no son lo mismo. Pero sí, ambas son frutas. Porque un grupo de individuos pueden hacer una familia. Un grupo de familias, un barrio. Unos cuantos barrios pueden hacer una provincia. Unas provincias pueden llegar a ser una nación. Pero sin el individuo, sin el individuo no hay nación, ni provincias, ni barrios, ni familias. Gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.